En este momento, una representación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y de la Coordinación Unitaria Sindical Clasista, instancia nacida en el Encuentro Sindical Nacional Unitario que se llevó a cabo el pasado 8 de noviembre. Estamos acá con la presencia de los camaradas, amigos y amigas de FETRAELEC, del Sindicato de los Trabajadores de la Salud del Estado de Nueva Esparta, del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del INTI, del Sindicato Bolivariano de Trabajadores del ASUNDE, de una representación clasista de los trabajadores y delegados sindicales del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, de Ipostel, de la Frente Bolivariano de Trabajadores de Ipostel y de la corriente clasista de Trabajadores de Cruz Villegas, estamos aquí hoy en esta declaración para, en primer lugar, hacer un breve balance de lo que fue la jornada exitosa cumplida el pasado jueves 15 de noviembre, donde una combativa y concurrida concentración de trabajadores y trabajadoras, de organizaciones sindicales, delegados de prevención, consejos de trabajadores y trabajadoras, junto a movimientos populares y comunitarios, junto a organizaciones políticas revolucionarias, como el PCB, el Bloque Popular Revolucionario, estuvimos allí para exigir a la Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe de dar respuestas a las demandas legítimas y justas que hace en este momento la clase trabajadora venezolana, el pueblo trabajador venezolano. Y debemos decir que, como resultado de esa concentración, fuimos atendidos por una representación de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de los constituyentes Mercedes Gutiérrez y Avilio Echenique, donde se expusieron, en primer lugar, la exigencia, que una vez más ratificamos, de que debe quedar sin lugar, debe dejarse sin efecto la aplicación de los lineamientos para las convenciones colectivas dictadas por el ciudadano ministro del Trabajo. Ese ha sido el planteamiento más central, más importante. Además, por supuesto, se planteó que debe procederse a reenganchar a todos los trabajadores y trabajadoras ilegal e injustificadamente despedidos, que debe respetarse la libertad sindical, que debe cesar la criminalización y la judicialización de las luchas laborales, de las luchas campesinas, de las luchas populares, que debe avanzarse hacia la eliminación real de la tercerización y la precarización laboral. Hemos exigido también que debe aplicarse una política salarial progresista, una política salarial acorde con lo que establece el artículo 91, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hemos planteado, y así hoy lo ratificamos, de que debe establecerse la escala móvil de salarios con base a los índices de precios al consumidor que constituyen los bienes y servicios de la canasta básica. Nosotros no soportamos más una situación en donde la hiperinflación destruye el salario real y frente a eso no hay medidas eficaces, efectivas, por parte del Gobierno Nacional, sino la decisión de destruir conquistas contractuales que han sido el resultado de importantes históricas luchas que ha dado el movimiento obrero y sindical venezolano. Debemos decir que el 15 de noviembre también pudimos, además de consignar un documento dirigido al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Leonardo Cabello, nos dirigimos a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, consignamos un documento dirigido a la doctora Adelcy Rodríguez, Vicepresidenta de la República, y también fuimos atendidos por un ciudadano, un funcionario de alto nivel de esa instancia, de esa institución. Nosotros hoy confirmamos una vez más con fuerza, con contundencia, la exigencia que hace el movimiento obrero y sindical clasista, que hace el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y que hace el conjunto de fuerzas del movimiento obrero y sindical que hemos integrado la Coordinación Unitaria Sindical Clasista, donde hay organizaciones de trabajadores del sector privado y del sector público. Y una vez más, exigimos que se deje de aplicar esos lineamientos regresivos inconstitucionales que están contribuyendo a deteriorar de manera profunda la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Hoy los trabajadores y trabajadoras están cobrando una miseria de utilidades y de aguinaldo. Los trabajadores y trabajadoras no tenemos cómo cubrir las necesidades vitales con el salario que se está percibiendo. Es un clamor de toda la clase trabajadora de que se detenga esa política salarial antiobrera, regresiva, que se aplique una política salarial que se corresponda con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Pero también estamos exigiendo que se adopten medidas más profundas para revertir, detener y revertir la escalada inflacionaria. Estamos exigiendo que se adopten medidas para golpear a los monopolios, a las mafias de la producción y la distribución y que se active el desarrollo de las fuerzas productivas con la participación protagónica de la clase obrera, del campesinado y de todo el movimiento popular venezolano. Estamos anunciando, lo hacemos en este momento, que continuaremos realizando acciones de lucha hasta lograr el objetivo de que se escuche esta demanda, este clamor de los trabajadores y trabajadoras, que se revierta esta política salarial regresiva que está golpeando a los trabajadores y debilitando el proceso bolivariano de cambio. Y en ese sentido, en el sentido de las acciones que realizaremos, anunciamos que la próxima semana, y específicamente el jueves 29 de este mes de noviembre, vamos a la sede nacional del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, a exigirle al Ministro del Trabajo que nos escuche, que se reúna con nosotros y que deje sin efecto esos lineamientos que son contrarios a derechos, que profundizan la injusticia y las desigualdades. Nosotros vamos al Ministerio del Trabajo y hacemos un llamado a las distintas organizaciones sindicales clasistas, a las que actúan con independencia frente al Estado, frente a los patronos privados y públicos, frente a las fuerzas políticas de la burguesía y de la pequeña burguesía, los llamamos a que nos acompañen el jueves 29 de noviembre al Ministerio del Trabajo para exigirle al Ministro Eduardo Piñate que desista de esa política salarial regresiva, nos escuche y juntos construyamos la política laboral que necesitan los trabajadores y trabajadoras en esta situación de crisis que está golpeando a nuestro pueblo trabajador venezolano. Unidos, venceremos.